Ale, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Ale? Soy muy feliz de estar con ustedes, muchachos. Hace algunas semanas no pudo porque las circunstancias caraqueñas no me dejaron, pero hoy estoy lleno de energía, demasiada energía para compartir. Se nota, se nota que está contenida. Soy un niño que acaba de comer muchos dulces después de la piñata. Eso está bien. Ale, para los que no conocen tu sección, ¿cómo podemos explicarla? Mira, mi sección se llama El Recap, y es básicamente una sección donde vamos a hablar de entretenimiento, de cosas de ciencia ficción, de tecnología, en general de ese tipo de cosas que son como mainstream en el mundo, pero quizás pasen un poquito por debajo de la mesa, cosa que a mí me encanta hablar, y yo sé que ustedes también. Y enlazados con la música. Enlazadísimos con la música, de hecho tengo unos temas. Unos temas. Qué loco que en verdad la música está en casi todos lados. Justamente hablando de tecnología y de música, en el inicio de ahora estamos hablando de los conciertos digitales, y sobre lo que va a suceder con Blur, la entrada del concierto de Blur de esta gira, a propósito del lanzamiento del nuevo álbum, está alrededor de... No, 17 dólares. Ah, 17 dólares, exactamente, 17 dólares, según lo que comparte Jairam en la página oficial de los tickets. Drift.life. Y le metes todo lo de Ticketmaster y dije... 400, exacto. Te ahorras un montón de plata, claramente, de ir al show y presenciarla en físico, pero la experiencia es completamente distinta. ¿Tú eres de ver conciertos digitales? ¿Te triplas el plan? O sea, yo realmente no he tenido la oportunidad de hacerlo, pero conociendo la experiencia de Blur también es una cosa increíble. O sea, es algo que se tiene que saber. O sea, es Demon Alvarez también. Exacto, exacto. Es Gorillaz también. O sea, ya... Sí, exacto. Hay una propuesta visual muy fuerte detrás. Gorillaz no se ha lanzado conciertos digitales. ¿Que recuerde? No. Exacto, imagínate. Lo lo ha hecho con Gorillaz. Debe ser muy ambicioso también, hacer un concierto digital de Gorillaz. Pero que lo haga Blur es como algo bueno ahí ahí. Sí, eso está muy cool. Y de hecho, Lorenzo, no sé si te acuerdas cuando hubo una época donde salió estos conciertos holográficos que creo que se inauguró con Tupac. ¿Te acuerdas? Sí. Que creo que fue en un Olapaluso. En Coachela. En Coachela. Y todo el mundo dijo que eso era el futuro, que iba a ser muy bueno. Y resulta que la compañía hasta quebró. O sea, fue algo que no tuvo mucho despegue. Pero realmente yo consideraba que era algo interesante porque hay muchas artistas que pueden estar no en sus mejores momentos o artistas que hayan fallecido, que hayan como dejado la familia, los derechos de la voz como se está haciendo ahora, que ha hecho Morgan Freeman, que lo hizo hace un par de semanas, que dijo, mira, mi voz es de ustedes. Me pagan, le pagan a mi familia, pero con gente viejito, igual me vuelven a hacer plata. También Tom Hanks dijo que después de que él falleciera, estaba de acuerdo con que su patrimonio percibiera dinero por sus personajes hechos con inteligencia artificial emulándolo a él. Pero Madonna dijo que no, no me utilizan. O sea, si me muero, mi holograma no lo pueden utilizar. Pero estamos viendo, o sea, estamos en un momento donde tienes que asegurarte que tu trascendencia post-mortem se ha usado o no. Y que no es solo el testamento. También está en letras pequeñas. Exacto, exacto. Y mira, lo voy a conectar, voy a aprovechar esto porque lo voy a conectar con una noticia que la tenía por el final, pero ya se dio la oportunidad. Ok. Esto es un temazo. Yo no sé si recuerdan a J. Dila. Claro, por favor. J. Dila está muy fallecido. Qué feo, ¿no es eso? Pero está muy fallecido. Él tiene como unos 10 años muerto. Más, creo que más y todo. Sí, y fíjate que una de las cosas que ha pasado con su legado es que obviamente la familia ha sido como muy gracelosa en cuanto a cómo se va a usar su patrimonio. Su patrimonio, sí. Exacto. Entonces, básicamente, ahorita estamos viendo que, no sé si te acuerdas, Jata, el famoso Steam Player, que es esta especie de MP3. El que lanzó calle. Estaba cargadito por ahí. Vamos a poner un tema de J. Dila para darle como contexto a esto, porque J. Dila es mi rapero favorito, mi productor favorito. Eso. Es verdad, es como J. Dila y Cancerbero. Y Tupac y Notorious son como están ahí. Ángeles del género. Sí, sí, sí. A ver si se escucha. Bueno, fíjense, la noticia viene por acá y es buenísima. Este Steam Player, que es una especie de, vamos a ponerlo, un MP3 Player slash Tamagotchi, porque es algo muy extraño, porque realmente tiene forma como de, es una arepita. Vamos a ponerle un nombre como, una referencia bien criolla. Es como una especie de dispositivo circular de goma. Y, básicamente, este dispositivo saltó a la fama cuando Kanye West sacó su último disco, Donda. Kanye en ese momento tuvo una... Epifanía. Una epifanía. Y él dijo que, precisamente, todas las plataformas digitales no necesariamente le dan de retorno lo que merece el artista. Entonces, él dijo, bueno, si quieren mi disco, que era Donda 1 y Donda 2, van a tener que comprarlo en este dispositivo. Este dispositivo para Donda no funcionó muy bien, pero ahora está de vuelta. Y está de vuelta, en parte, gracias al legado, a la familia de J. Dilla. J. Dilla fue un productor... O sea, no es por desperticar a Kanye. No, no. Pero tener un Steam Player, porque el Steam Player también es que, en él, tú podías como mutear la voz y escuchar solo... Y remezclarla. O sea, es como lo que tú dices, en verdad. Es como un iPod, Tamagotchi. Pero, ya, lo que no te di, perdonen mi ignorancia aquí, muchachos, Juan, muy rápido. Esto era un Steam Player que tenía música exclusiva. Sí, o sea, si tú querías escuchar el disco de Kanye West, Donda 1 y 2, la única manera de escucharlo era comprando un aparato en donde estaba cargado ese disco. Ok. Como un iPhone Player. Sería como un Patreon ahorita, cuando tienes contenido. No, porque es algo físico, un aparato. Es como un Walkman. Es como un Walkman. Pero un iPod, un Walkman. Un discoduro como un discoduro. Exactamente. Y ese discoduro solo tiene el disco de Kanye. Solo. Solo. Y tú puedes escuchar la voz nada más, puedes remezclarlo, que si escuchar nada más la pista, que si ahora quiero escuchar nada más, que se yo, solo los platillos. Y solo podías meter a un artista. Solo el que te vendió el aparatito, que era Kanye. Era Kanye. Y ahora va a salir uno. Con J. Dila. Con J. Dila. Eso está increíble. Que es un super, bueno, fue un super productor que hasta hoy en día sigue influenciando al hip hop. ¿Y ustedes lo comprarían? O sea. Sí. J. Dila yo creo que se va a vender muchísimo porque es como tener algo demasiado exclusivo de un productor que los productores pueden sacarle jugo. Exactamente. Y pueden producir canciones originales a partir de las que están allí. Porque sí puedes sacar el sonido y ponerlo en otro dispositivo. Sí, lo puedes poner. De hecho, créate que esto es un dispositivo bien particular. Pero en el caso de Kanye o en el caso de un artista, bueno, te planteas como, bueno, que tanto quiero escuchar el disco como para tener que comprar mi aparato. Kanye. Exacto. Y de hecho... Y se libera de los 0,00005 centavos de Spotify. De Spotify, sí. La ganancia distinta. Sino que ya va ganando mucho más dinero. Claro. Porque son los reales fanáticos los que pagan porque quieren escuchar el disco y comprar. Aunque, ojo, Kanye no le sacó todo el provecho posible. ¿Por qué te explico? Porque es difícil de explicar y vender también. Bueno, sí. Realmente, ahorita que está como un poco difícil vender los temas digitales. Kanye dijo que, bueno, compren esto, nada más va a estar disponible. Y eso no tuvo tanto éxito, primero, porque él dijo que las mejores mezclas que hiciera la gente las iba a publicar en cualquier lado, cosa que no sucedió. Como todo lo que hace Kanye, que dice que hace una cosa y no hace nada. Luego, el tema, el disco en sí, mucha gente dijo que no estaba terminado, que no sonaba como con la consistencia y la calidad que nos tenía esperado este rapero. Así que no fue como mucho éxito de ventas. Pero, en este caso, con J. Dila, que es un súper productor, que pudiera decir que es el productor favorito de tu productor favorito. Es lo más probable. Entonces, esto es algo que es muy bueno, porque primero, y ya que estamos hablando de lo que hablamos ahorita, Jairam, de los derechos post-mortem, vamos a ponerle ese término. J. Dila fallece en el 2013, más o menos, no estoy muy seguro. Y la mamá ha sido súper celosa con todo lo que ha sido el legado. Ella, si ve a alguien, por ejemplo, que hace un disco tributo, ella lo demanda. O sea, es algo que es bastante difícil y, de hecho, ella donó parte del MPC, del equipo de J. Dila lo donó al Smithsonian, después de casi 10 años de conversación. Entonces, esto es algo que tenemos que tener en cuenta, porque la música está mutando y esto se ve muy divertido. Y de allí van a salir un montón de canciones. Para ponerlo así como en un contexto más cercano a nosotros, es como si sacaran un disco de siete canciones que nadie conoce, pero que están grabadas de Cancerbero y están en un aparato. Eso es como los discos que vendían en los kioscos. No, 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 está muy lejos de eso. Bueno, bueno. Está muy lejos de eso. Eso se llama piratería. Me encanta como vendían hasta todo el mundo. No, no, no. No, que eran como ediciones especiales que sacaban casi guaco, no sé qué, y lo vendían con tu libro favorito, con tu lata favorita. Ah, bueno, venían con tu libro. Era pirata, no era pirata. No, 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 es salsa baúl 4. No, pero es que la referencia es cuando los discos de J. Dila con los periódicos. Exacto. Nos acompaña Alec Méndez. Esta sección se llama El Rica. Para la vuelta seguimos conversando con él. Es la tercera hora en aleatorio. Le damos play a Remember I Told You, Nick Jonas y Anne-Marie en La Mega. La Mega. Entretenimiento directo y sin pagar plan premium. Donde sea. Estar donde sea es lo mejor que sabemos hacer. Por eso ahora nos consigues en Twitch. Sí, porque Twitch no solo es para gamers o para ver la Kings League. Nuestros locutores se convierten en el Ibai y Rubius en esta plataforma. Pon en el buscador arroba la mega 107 y dale play a nuestra programación y a todo ese contenido en vivo que tenemos para ti. La Mega 107. En Twitch. Y donde sea. La Mega. La Mega. Una mezcla sonora que va con tu estilo. Donde sea. La, 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 la. Manu y Rodri. Manu y Rodri. Manu y Rodri. Tus gorritos favoritos, favoritos, favoritos. Manu y Rodri. De 6 a 9, 6 a 9, 6 a 9, 6 a 9, 6 a 9. Manu y Rodri. Por la Mega, donde sea, donde sea, donde sea. Hermanos de la espuma. Manu y Rodri. La Mega. La Mega. El algoritmo musical que te acompaña. Donde sea. Escúchanos donde sea. Desde MundoUR.com Sigue disfrutando de todos los contenidos y la programación de La Mega en tiempo real. Ingresa a MundoUR.com Ubica los audios en vivo. Haz clic en el enlace de La Mega y listo. Conéctate a La Mega desde MundoUR.com Todos nuestros mundos en un solo clic. La Mega. En MundoUR. Y donde sea. La Mega. La Mega. 24 horas recorriendo tendencias a toda velocidad. Donde sea. Todos tus playlists en un solo lugar. Dales play en aleatorio. Con Jairam Navas, Manuel González Cárdenas y Lorenzo Martínez. De lunes a viernes, de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Por La Mega. Donde sea. Donde sea. Donde sea. Donde sea. Hablar de la Mega es hablar de música. Por eso te dejamos puros temazos en nuestro Spotify para que los escuches en loop. Playlist personalizados. Los conteos musicales de fin de año. Las 13 más virales, el Top 40 y más. Encuéntranos como La Mega 107.3 FM. Y descarga las listas musicales que preparamos para ti. La Mega. En Spotify. Y donde sea. La Mega. La Mega. Una mezcla sonora que va con tu estilo. Donde sea. En Radio U queremos llegar hasta el cafetín y conocerte mejor. Ale y Majo están de gira por universidades e institutos. La Universidad Audiovisual no se enfoca nada más en el cine. Se enfoca en el comercial, en la publicidad, en el videoclip. U, U, UCE. ¿Quién la universidad? ¿Cuál? En la Universidad Monte Ávila. Muy bien, excelente. Esto es Radio U. Si quieres estar en nuestra ruta, escríbenos a radio U arroba la megastación punto com. Y escúchanos de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde. Radio U. Con Majo Castejón y Alejandro León. Por La Mega. Donde sea. La Mega. Kilómetros de recorrido musical para que vayas... Donde sea. Descubre los nuevos talentos nacionales e internacionales. Los últimos lanzamientos y la mejor música de todos los tiempos. Frecuencia Nuevas Bandas, junto a Bárbara Araque y Natasha Martínez, de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche, en Frecuencia Nuevas Bandas, por La Mega. Donde sea. Donde sea. Donde sea. La Mega. Un playlist con miles de opciones. La Mega. Donde sea. Sabemos que te encanta escuchar nuestra programación, pero ¿quieres verlo? Entra a nuestro canal de YouTube, La Mega 107.3 FM. Suscríbete y comparte los momentos en tiempo real de tus programas favoritos y las entrevistas y secciones que quieres volver a ver. En nuestro canal también puedes crear tu grupito de chat para interactuar con los locutores Mega. La Mega 107.3 FM. En YouTube. Y donde sea. La Mega. 24 horas recorriendo tendencias a toda velocidad. Donde sea. Muy buenos días. Nos encontramos aquí con Alberto Turinese. Eh, disculpa, mi nombre es Humberto. Eso, eso, eso. Humberto Turinese y Lavero López. Gómez. Lavero Gómez. Así es. Con Lavero Gómez. Disculpen. Hoy tendremos el honor de conversar con ellos, que son los locutores de La Mega. Que están de lunes a viernes a un cuarto para las 7. De 4 de la tarde a 7 de la noche. Ay, pero disculpen. Es que me enrejo con las palabras. Si no los entrevisto hoy, me voy a quedar sin gargajo. Te digo, sin trabajo. Que mary a todo, vale. Fuera de forma. Un programa con un poquito de todo, pero sin enredarse tanto. Por La Mega. Donde sea. La Mega. La Mega. Entretenimiento directo y sin pagar plan premium. Donde sea. Estar donde sea es lo mejor que sabemos hacer. Por eso, ahora nos consigues en Twitch. Sí, porque Twitch no solo es para gamers o para ver la Kings League. Nuestros locutores se convierten en el Ibai y Rubius en esta plataforma. Pon en el buscador arroba la Mega 107 y dale play a nuestra programación y a todo ese contenido en vivo que tenemos para ti. La Mega 107. En Twitch. Y donde sea. La Mega. La Mega. Una mezcla sonora que va con tu estilo. Donde sea. La, la, la. Ajá. Mendes. Y el recap, como todos los miércoles. Bueno, no todos los miércoles. Miércoles sí y un miércoles no. Exacto. Miércoles sí y un miércoles no. Exacto. Yo tengo que recargarme, Lorenzo. Sí, sí. Es necesario. Es como nuestro Baymax. Y que está, ¿cómo se dice? Satisfecho con su servicio. ¿Con su servicio? Es un Baymax medio chavo del ocho, ¿no? Sí, salió mexicano, salió mexicano. Pero Alec está. Torta de amor. Torta de amor. Alec está con nosotros para hablar de un montón de noticias relacionadas con el entretenimiento, la música y la tecnología. Y en esta ocasión, Alec, trajiste un track. Vamos a hacer aquí un rewind. Traje un temazo porque vamos a hablar de una cosa. A ver. Vamos a escuchar esto. A ver si sabe más o menos por el intro qué es. Ah, claro. Sí, sí. Sí, claro. Está con el circulito dando vueltas. ¡Claro! ¡Qué temazo! ¡Qué temazo! Sí, dale. Mira, este tema, y es algo que a mí me gusta mucho, porque este tema es una versión de A Forget Me Not, de este tema que fue del 82. Y hay un tema buenísimo que lo está remezclando, que lo remezcló en su momento. Y este es un tema de George Michael, no sé si te acuerdas. Bueno, datos he de acordar, porque creo que ese fue el tema cuando había nacido. Exacto, en el 69, ¿te acuerdas? En el 62, perdón. En el 62. En el 62. No, te acuerdas porque este fue uno de los temas que reventó la pista cuando este señor se casó. ¿Qué te pasa? Esta canción sonó. ¿Estás viendo? Sí. Te acuerdo. La puso DJ Brother. Saludad, Blue Brother. La Mega. Entretenimiento directo y sin pagar Plan Premium. Donde sea. Estar donde sea es lo mejor que sabemos hacer. Por eso, ahora nos consigues en Twitch. Sí, porque Twitch no solo es para gamers o para ver la Kings League. Nuestros locutores se convierten en el Ibai y Rubius en esta plataforma. Pon en el buscador arroba la mega 107 y dale play a nuestra programación y a todo ese contenido en vivo que tenemos para ti. La Mega 107. En Twitch. Y donde sea. La Mega. La Mega. La Mega. Es la sonora que va con tu estilo. Donde sea. Donde sea. La, la, la. Manu y Rodri. 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 Tus gorditos favoritos, favoritos, favoritos. Manu y Rodri. De 6 a 9, 6 a 9, 6 a 9, 6 a 9, 6 a 9. Manu y Rodri. Por la Mega, donde sea, donde sea, donde sea. Hermanos de la espuma. Manu y Rodri. La Mega. La Mega. El algoritmo musical que te acompaña. Donde sea. Escúchanos donde sea. Desde MundoUr.com Sigue disfrutando de todos los contenidos y la programación de la Mega en tiempo real. Ingresa a MundoUr.com Ubica los audios en vivo. Haz clic en el enlace de la Mega y listo. Conéctate a la Mega desde MundoUr.com Todos nuestros mundos en un solo clic. La Mega. En MundoUr. Y donde sea. La Mega. La Mega. 24 horas recorriendo tendencias a toda velocidad. Donde sea. Todos tus playlists en un solo lugar. Tales Play en aleatorio. Con Jairam Navas, Manuel González Cárdenas y Lorenzo Martínez. De lunes a viernes de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Por la Mega. Donde sea. La Mega. Kilómetros de recorrido musical para que vayas. Donde sea. Donde sea. Hablar de la Mega es hablar de música. Por eso te dejamos puros temazos en nuestro Spotify para que los escuches en loop. Playlist personalizados. Los conteos musicales de fin de año. Las 13 más virales. El Top 40 y más. Encuéntranos como La Mega 107.3 FM. Y descarga las listas musicales que preparamos para ti. La Mega. En Spotify. Y donde sea. La Mega. La Mega. Una mezcla sonora que va con tu estilo. Vamos a ver a un personaje que a mí me emociona bastante. Que es el General Throne. Ya estamos como Threads. General Threads. General Threads. El lenguaje Threads. Que está interpretado por Lars Mikkelsen. Lars Mikkelsen es el hermano de Matt Mikkelsen. Que es este actor que interpretó a Hannibal. Que es un monstruo de actor. Ok. Que es el villano en la nueva Indiana Jones. Exactamente. Entonces él tiene una manera de interpretar a este personaje. Y de hecho él le dio la voz en la serie animada. Ah. Entonces estamos viendo cómo se va a desarrollar. Hay un actor que. Bueno. Hay dos personajes muy. Que son. Tienen misterio. Porque son una especie de Sith que son los. Vamos a poner los Jedi malos. Los super malos. Los super malos. Y en lugar de tener su sable de luz rojo. Es naranja. Eso quiere decir que no son Sith. Ni son Jedi. Están como independientes. Ok. Vamos a poner entre comillas. Entonces esto es primera vez que vamos a ver una serie de animada. Perdón. Una serie de live action. Y las expectativas son bastante buenas. Vamos a ver los dos primeros capítulos el 25. El 23 de agosto. Perdón. Y quedan ocho capítulos más. Creo que va a tener 10. Y va a estar bien interesante. O sea. Yo siento que. Que vamos a ver. Hay buenas expectativas. Hay muy buenas expectativas. Yo estoy emocionado. Y creo que Rosario va a elevar la barra. Lo que pasa es que. La franquicia de Star Wars y Disney. Como que. Luego de Mandalorian. Fue como. Era. Fue muy difícil superar a Mandalorian. Entonces todo lo que sacaban. Ya la barra estaba tan alta. Que era como. Bueno. Esto es un interludio entre esto. Y la próxima temporada de Mandalorian. Exacto. Y con Ashoka. Ya es un poco como que. Bueno. Ya pasemos la página de Mandalorian. Y comencemos una nueva etapa. Como una serie más. Sí. Como vamos a sacar otro Mandalorian. Yo siento que. Tienen que bajarle dos ya. El contenido de Star Wars. Siendo yo fanático de Star Wars. Sí. Se está yendo de las manos. Pero es que da mucha plata Lorenzo. No. Por supuesto. Da mucha plata. Por eso siguen haciendo Rápido y Furioso. Exactamente. Esa es la mejor descripción. De cómo puedes. Sacarle provecho todo. O hasta decir basta. Alec. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y por compartir con nosotros. Arroba Alec Méndez V. Exactamente. Ya te lo sabes. Ya era hora. Ahora. Por favor. Gracias a Alex. Vayan a seguirlo. Vayan a seguirlo. Y te esperamos dentro de 15 días. Muchísimas gracias. Nosotros con esto. ¿Ya? Sí. Cerramos. Está ahora. Pero tranquilo. Que queda una más. A las 12. Seguimos con más de Engaleatoria. La Mega. Entretenimiento directo y sin pagar plan premium. Donde sea. Estar donde sea es lo mejor que sabemos hacer. Por eso ahora nos consigues en Twitch. Sí. Porque Twitch no solo es para gamers o para ver la Kings League. Nuestros locutores se convierten en el Ibai y Rubius en esta plataforma. Pon en el buscador arroba la mega 107 y dale play a nuestra programación y a todo ese contenido en vivo que tenemos para ti. La Mega 107. En Twitch. Y donde sea. La Mega. La Mega. Una mezcla sonora que va con tu estilo. Donde sea. Donde sea. La, la, la. Manu y Rodri. 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 Tus gorditos favoritos, favoritos, favoritos. Manu y Rodri. De 6 a 9, 6 a 9, 6 a 9, 6 a 9, 6 a 9. Manu y Rodri. Por la Mega, donde sea, donde sea, donde sea. Hermanos de la espuma. Manu y Rodri. La Mega. La Mega. La Mega. El algoritmo musical que te acompaña, donde sea. Escúchanos donde sea. Desde MundoUr.com. Sigue disfrutando de todos los contenidos y la programación de La Mega en tiempo real. Ingresa a MundoUr.com. Ubica los audios en vivo. Haz clic en el enlace de La Mega y listo. Conéctate a La Mega desde MundoUr.com. Todos nuestros mundos en un solo clic. La Mega. En MundoUr.com.